Vamos a acomodar acá la cámara, alejo Ahí está, tengo una bolsa, pega en la pasta de la cola, sabe mi madre ¡Dame más allá! ¡Corto moris! ¡Corto madre! Lo bizarro te va a gustar La cocina del metal La cocina del metal ¡Cocinando con MetalWarrior! ¡Hola gente! ¿Cómo va? Bienvenidos a un nuevo Cocinando con MetalWarrior Especial de Año Nuevo Sí, este va a ser un cocinando con MetalWarrior fugaz, rápido, ¿sí? Conciso, no tengo birra esta vez No, no tengo birra como en los últimos cocinando Pero sí, tengo algo especial para el final que se está empezando Así que, vamos con la receta ¡Dale! Gente, ¿vamos con la receta? ¿Eh? ¿Eh? ¿Vamos con la receta? La concha de tu madre ¡Vamos con la receta! ¡Que se termina el año! ¡Se termina la concha de tu madre! ¿Qué elementos para este cocinando que vamos a necesitar? Les necesitamos un queso cremoso Acá tengo un cacho de coso que me sobró de unos muffins que hice para la vida Tenemos acá puré de papa Y tenemos acá este coso de osaldre Vamos a necesitar esto Y si no, de último, ustedes lo usan como empanada Yo voy a usar el molde de los muffins Para que queden los embolutines con una forma exclusiva, única y de cartán Yo acá tengo el agua que se está hirviendo para el puré Al agua le eché aceite de oliva en vez de manteca Y le eché un caldito nor de esto de sabores A ver, para que lo busco en la basura A ver, acá está toda la mugre ¡Ah! Acá la tenemos, uno de estos El caldito nor de sabor de crema y verde Voy a lavar la mano Para que ustedes no digan ¡Eh! Este es la mano de la basura Esto, una vez que está así hervido Apagamos el fuego Abrimos el puré Y vamos tirando de a poquito Como esto le hice a ojo Uno tira la mitad del paquete Como esto está deshidratado Cuando se hidrata, gana volumen Ustedes dicen ¡Eh! Este es por artificial de mierda Es papa deshidratada Así que es natural No me rompan las pelotas A lo sumo Puede que tenga un cacho de dedo Del chabón que cierra los paquetes en la máquina Una vez que está más o menos bien hidratado Le vamos a tirar Lo que me sobró de queso de navidad No es mucho, pero es algo Una vez que esto queda todo bien mezclado Todo así, todo así, todo muy bonito Vamos prendiendo el horno Mientras se fría el puré Bueno, mientras el horno se calienta Procedemos a agarrar el preparado Acá abrimos la tapa desparada Lasamos la tapa desparada Y procedemos a apretar acá así para adentro La hora es vuestra con uno Y después hacemos todo, veinte, eh Abrimos también acá el quesito Volvemos acá así un par de quesitos Ahí está, eh, no se mucho esto Bueno, listo Pasamos el puré que está acá Dos huevos bonitos con una cuchara Y procedemos a tirarle un poco de puré así Ahí está Y le tiramos otro pedacito más de quesito Una vez que esto está así Procedemos a sellarlo como bomba Como chasquibum Ahí está, mirá que bonito ¿Ves? Eh, masa Queso, puré, queso Así hacemos todo Y bueno, acá están listos los yurikénes Estas estrellitas locas de papa Vamos a ver Y ahora procedemos a meter todo esto en el horno Más o menos veinte minutos, media hora Y vean que está listo Ya está Bueno, gente, como les dije No voy a hacer esa esta vez Pero como se termina el año Y es una ocasión especial Tengo este champusito Que me regaló mi vieja Vamos a abrirlo Esta bosta Ya tiene un corcho cósmico Tapagosca es Ahí está Tiene un corcho de mentiras Hijos de puta que son Mirá como te cholean Ahí está Salud gente Feliz años Disculpen que este año no saqué muchos videos Espero que el año que viene sí Un feliz 2015 Y que terminen bien este año de mierda que pasó Y ya está Y bueno, gente Suscríbanse Denle like Compartan el video Así puedo seguir sacando más videos Porque ustedes me ayudan a que yo Pueda seguir sacando videos Si ustedes lo compartan Y le den like Y si no les gusta Bueno, no lo miren Y no lo compartan Pero si les gusta Compártanlo No sean putos Y bueno Vamos a sacar del horno esto Que ya tiene que estar Y bueno Ya sacamos el cosa este del horno Que me está quedando quemado Como un hijo de puta Miren que lindo que están ¿Eh? Acá dos Vamos a comer uno Y bueno, gente Espero que este cocinador les haya gustado El año que viene Van a venir muchos más ¿Eh? Así que Atenten el pollo Y pelar a gallinas Miren los otros canales El caborrocito Que ahí subo videos random Y el de Metro Barrio Games Que ahí subo los juegos que hago Y algunos gameplays Que va a ser Mika O voy a hacer Yo con el úculo O cosas así Y nos estamos viendo En el próximo Cocinando con ¡METRO BARRIO! Chau, putos Chau, la Chau, la Chau Chau PORT Gracias por ver el video.